Yo no, hay alguien detrás de ti, no vayas de ese camino Arriba se toque, arriba se toque, lo deletearon, yo lo vi Wey, si te mueres te voy a meter la ver... Che, jorraison, curate la ver... Toma, me se va a curar lento, wey No, wey, wey, ya vieron lo que hay ahí enfrente Wey, no, wey, es el infierno, wey Es el puto infierno esto, bros, no esta bien A tomar por culo, bros A tomar por culo, bros Wey, what the fuck en esas rampas, wey What the fuck en esas rampas Wey, quieren que le saquemos 4K, creo que el rampa no tiene 4K, wey ¿Quieren que le saquemos el 4K, wey? Le podemos sacar el 4K, amiguitos Muchas gracias, mi mago perro, te agradezco mucho, perro, por ese prime, crack Muchas, muchas gracias, me pican las chichidas Me excito, wey, cuando uso... Cuando fallo todo con la proler frente a una Watson Me quedan 4 más 2, 6, a huevo Ojo, Lalo Robles, hermano Muchas gracias, mi Lalito, por ese prime, perro Muchas gracias por ese prime, les agradezco mucho, wey Ya son 401, wey, a huevo, bros Huevo, bros Holy fucking loot, let's go Holy fucking loot, let's go Dice el bate, a la perro, bro Your eyes peeled, they're around here Yeah, they are, hold your mouth Crack Got him Got him Push that Oh, he's low as fuck Well, it can't be possible, wey, K En rangos bajos hay un third party tan cerdo Como el que nos acaban de hacer ¿Te dieron cuenta, bros? Cómo llegaron en un perro segundo, güey Y llegaron dos equipos, bros Dos equipos, bros O sea, dos equipos llegaron, no uno, güey Dos equipos, güey En plata, güey No me rompas las bolas, bro Regroup, stay alive, vote for res We can fight again Stay alive, we can fight again This is the batto, güey Ah, mamma, yo le voy a punchar a la vez Vámonos a la vez Vámonos Les, hay otro equipos, güey Get out of there, get out of there Go for res, I can get my gear Then we'll move up, get his shit And we'll go get res him next Don't stick around and fight This is not going in well Vámonos Escapamos, muchachos Seguimos vivos Estamos bien Estamos bien Con los billetes de cien No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Hey, pelo, mío Están bien No te preocupen Estamos bien Al chile que buena onda soy, güey Elegancia La de Francia, güey O sea Hasta que rafí una beacon Para ellos, güey Por si Por si está muy Muy rollo este pedo, ¿eh? O sea, es que cuando Cuando A ver Y yo siempre lo digo En todos los streams, güey O sea, en todos los streams Lo digo, güey Güey, cuando un control player Me mata, güey No digo, güey Me mató un control player O sea, pero como Para desmeritar su esfuerzo No, güey Sino que digo, güey Me mató un control player, güey Porque verga, güey Pega más duro Que padrastro borracho, güey O sea Esa es mi Mi ¿Cómo les explico? Mi Mi sentir En el momento Con control player Más el amor, güey Más el amor, güey Más el amor, güey Más el amor, güey Se lutean chiquitas Intentan agarrar esto a la verga Y le va a matar la zona al compa, wey Sube Strain Totem, wey Sube Strain Totem a la verga, bros Hablamos el martes, wey Aquí es como que cada quien Vea por su vida, wey Lifeline, espero Espero Lifeline que puedas hacerlo bien Creo que si le meto ganitas, bro, y empiezo a farmear daño Yo creo que saco los 4k ¿Cuántos gilins tengo? Yo creo que sale 4k Sale 4k, chiquitas, eh Hay un bate con Kraber a mi izquierda, wey Cállate los 5k, wey Cállate los 5k, wey Si le dieras haría con madres, wey Lo están rushando Lo están rushando Wey, que gritote me gritó esa lifeline, wey Lifeline, ojalá te mueras A la verga, señorito que me pegaste, morra No sé, y' Tendrude, no sé No sé, no sé, no sé Cállate los 5k, no sé, no sé Vamos a meter Tendrude bros don't do it hey que pedo con el super coach yip they're gonna get there oh shit they're there we can pedales scooper ok 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 Y ya se que casi pierdo Feli Pero tiene que intentar matarlo 4K se los dije Tiene que intentar matarlo Con la zona No A ver que es de la lifeline No se que es de la lifeline La hicimos bien muchachos Hola que tal chicos como están Espero que estén bastante bien Espero que este video les haya gustado mucho Porque a mi me gustó mucho cuando sucedió toda esta situación Y aparte el editarlo ahorita me botó unas carcajadas Muy 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 grandes Solo quiero hacerles un anuncio muy muy rápido Sin quitarles su tiempo Solamente recordarles Que estamos llevando a cabo la Liga Latinoamericana De torneos de consola Y las fechas de eventos son los lunes, jueves y viernes Por mi canal de Twitch A partir de las 7 de la noche Si quieres ir por allá a apoyar a tu equipo favorito Si quieres ver como se compone este torneo Para participar en posteriores torneos Pues eres bienvenido Es completamente gratis Así que ve a las 7 de la noche por mi Twitch Y también decirles que todos los días Pues hago stream por Twitch A partir de las 1 o 12 de la tarde Eso es un stream normalito Y las fechas de torneo son lunes, jueves y viernes Que es a las 7 de la tarde Hoy no creo hacer stream Ando bastante cansado Pero yo creo que mañana nos vemos Por Twitch señores Y también decirles que el día Sábado O sea De este sábado O sea Hoy no Evidentemente hoy no Sino el sábado 24 de julio Va a haber un torneo De arena señores Con premios en efectivos Creo que si no me equivoco Son 150 dólares de premio en efectivo Lo único que tienes que hacer Es ir al Instagram Team Latin Cup Que estás viendo aquí O ir a mi Instagram Para que pues vayas Y sepas toda la información De este evento Para que puedas inscribirte Si te interesa Nos vemos Cuídense mucho Los amo